Si es que nos levanta la mano, maneja la lancha de prefectura Yo no quiero vuestra vez Que yo tengo a la mención ¿Qué es lo que pasa? ¿Por la ex no se llora? Uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Por la ex no se llora? Uno la reemplaza Para que la guacha muevan el roquete 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 Muevan el roquete Muevan el roquete Piste caliente 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 Y ya nadie la controla Es ofendida y real Tiene un sexy movimiento A la hora de bailar Esa es una chica real Esa es una chica real Esa es una chica real Hermosa fatal Que no se enamora Esa es una chica que sigue Cuando camina No se enamora Esa es una chica real Hermosa fatal Que no se enamora Esa es una chica que sigue Cuando camina No se enamora Esa es una chica real Esa es una chica real Me encanta cuando se mueve como baila Tiene un bumbum que mata los impactan Todos la quieren tener Quieren tocar su piel Pero ella no es pachi Ella no es pachi Me vuelves loco Como camina, como baila Esa nena mata Me desenfoca Y se vuelve inevitable Quieren tocarla Me vuelves loco Como camina, como baila Esa nena mata Me desenfoca Y se vuelve inevitable Quieren tocarla De la noche Arucho fuego en la noche Te espero en el coche Bueno, sígueme, 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 sígueme Arucho fuego en la noche Te espero en el coche Ei, ti, ti, ti reasons Re梅o, sígueme O la gachía Você me faz enloquecer Esa balada Yo quiero fingir Como se va a hacer Tiene un brillo Que Dios me atrima Me pana, me encanta Con una amiga ¿Qué pasé? Poseguir hoy Y disfrutar mi vida ¿Qué va a hacer sin vos? Bailar hasta el amanecer ¿Qué va a hacer sin vos? Y quiero disfrutar mi vida ¿Qué va a hacer sin vos? Bailar hasta el amanecer Bailando, gozando, gritando, delirando Quiero que siga la fiesta y que no paren de beber La noche está pura, sé que te gusta la calentura Con tu movimiento de cintura Ya tengo tantos pensamientos que porque estoy sediento Hoy estás bien dura y me entiendas a la travesura Porque no nos vamos de aventura Hoy es el calentamiento que me pone violento Entrando en calentamiento Sentirme encima de tu cuerpo Así se me pone trajecito Le gusta la caña pero de poco en poquito Bebesita mal en el cuello me da besito Viene con huequito porque soy un camaquito Y ya no sabe que cuando bien le tiembla el cuerpo Le meto rudo a lo de su pelo suelto Porque porque estoy sediento Porque estás bien dura y me entiendas a la travesura Porque no nos vamos de aventura Hoy es el calentamiento que me pone violento ¿Qué es el calentamiento que me pone violento? ¿Qué es el calentamiento que me pone violento? ¿Qué es el calentamiento que me pone violento? Ay, mi Dios Y si es perdida en la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiérale la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, lo que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuerdes con alguien ya tu veras que no es igual Lo vas a lamentar Mamita, que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante Te deseo lo mejor, que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno mami, perfecto Que tú quieres que te diga que yo soy perfecto Ay mamita, eso no existe, eso es un cuento, eso es un chiste Te lo digo en español, inglés, hasta en chino Yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy No te gusta, entonces me voy The grass always looks greener on the other side Till you get to the other side Ay mi Dios Y si has perdido la batalla porque el que merece nos pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Que soy amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada Que me da pasión Yo no me niego al amor Yo no me niego al amor, no me niego al amor Yo no me niego al amor, no me niego al amor No meDI nieزante, yo no me Yo no te gusta, entonces ya has perdido la batalla porque el marido se está perdido Y si has perdido la batalla porque el marido se está perdido Yo no master, tu lo hago how се sea perfecto Y si has perdido la batalla porque el marido se está perdido Yo no soy especial, al�ira porque el marido se estáotic Y si noesa de la batalla se seächst Yo noeli tu từ amargo Ya meelo mucho el marido, quiero ir pañar Vamos a por muy gorro, voy, humming para chocolate y части 29 ¡Gracias! 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 No estoy mirando desde su entrada Es que esa chodi como que me hundo No estoy mirando desde su entrada Es que esa chodi como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama así Ese soy yo El que le chupa bien rico Ese bojo El que ella quiere El que más desea Con el único que chinga A la hora que sea Es que ella lo prefiere Boki sucio Quiere que le meta duro Con el prepucio Se puso en cuatro patas Quiere que no entre por donde le sale caca Abre esas patas Yo soy su hombre Ella es mi baby Yo soy su puto Ella es mi baby Cuando está sola Es a mí el que llama Soy su gato favorito En la cama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama En la intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un filibre en demo Yo te doy pero te doy sin freno Como te sientes en la intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un filibre en demo Yo te doy pero te doy sin freno Como te sientes en la intimidad Hacemos cosas de mal Me pide que la lleve a mi cama Que le haga el amor Sin prisa y con calma Que se lo ponga en el alma Sin tiempo de alarma Su teléfono apaga La mente con notas trabaja Pa' chingar usa panty, chanel Y los tacos, tu cepi de caja, caja Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco Y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco Y que estás muy por encima Intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un filibre en demo Yo te doy pero te doy sin freno Como te sientes en la intimidad A veces hacemos cosas de mal Una noche y echamos tres Conmigo se te quitó el estrés Mírame en la cara y dime que ves Mi cuerpo quiere algo de ti Y yo no sé qué es pero sé que sí Hay algo que me atrae de ti Por eso quiero verte y dejarte aquí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' hacértelo como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' hacértelo como te lo hice Hace tiempo quería Me toqué como antes lo metes que el día Y hablándote malo mientras te venía Baby, tengo cienes Pero chingando tú eres quien la tiene Tengo una libra de acusos que ando y la quemes Me pello desde otra vez Cuando te siento a la post 5, tú te grabé Desde que me pegué Me llevo todos los culos que salen en la TV Pero tú estás mantura Y si te culo lo te estoy en la cintura Tío, me voy a capela sin armadura A lo difícil y que me encarguí Ya tú me conoces, ya a ti te metí El es nacha que enviaste, ya lo vi Me gustó y lo repetí Te fuiste conmigo, sin miedo lo hicimos Nos devoramos, más nos comimos Llevo tres días en cotiberio contigo Llevo tres días venciendo el peligro Devorando te sigo y no voy a parar Llega sin faltidad de llevar Se le moja ese tonto conmigo Y en su mismo cuarto la pongo a gritar Una nave espacial, no estoy pa' bucear Es algo especial, una baby social Nacca es demasiado, la saco a pasear Se quiere iniciar y no es artificial Te conocí, chingamos el mismo día A la moto a mi guisimo una olilla Desde el momento ahora estás crecida Pero yo fui que rompí todas las averías Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame, dime cuando te vuelvo a ver pa' hacértelo como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame, dime cuando te vuelvo a ver pa' hacértelo como te lo hice La laquenito, te quito los vistos En cuanto conmigo tú no he visto De ese culo soy de aniso Que rico lo mueve, sigue así que ese es lo que me lleve Cristo Y si tú vienes yo quiero, mueve pa' romperte ese crisco Todavía recuerdo tu ropa interior Cuando fuma los ojos te cambian de color En mi ropa de sachi se quedó tolo Esta vez será mejor que la anterior Que rico lo mueve, la del chulido ¡Ohhh! You hear this music Austin, baby Marta de la luna Acá me Iñan, díselo, duño Mambo, 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 críndo Mambo, 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 absaos Puerto Rico Colombia Bibi Josh The Secret Code, baby Mambo, babbo Dicen los Luyan, Arcángel de la Ghetto, Bad Bunny, Gengo Flow y el Dirty Boy. Piénsame, la baby quiere sentirlo, quiere volver a repetirlo, piénsame, que le hago pele, tiempo el cuerpo, que le meto rudo a lo de su pelo suenso, piénsame, la baby quiere sentirlo, quiere volver a repetirlo. La noche está oscura, sé que te gusta la calentura, por tu movimiento de cintura, ya tengo tantos pensamientos, que por qué estoy sentiendo. Porque estás bien dura, y me tientas a la travesura, porque no nos vamos de aventura, porque tienes calentamiento, que me pone calentón. ¿Qué pasa si te gusta la calentura, que no nos vamos de aventura, porque no nos vamos de aventura, porque no nos vamos de aventura, porque no nos vamos de aventura. ¡Suscríbete al canal! Ay, mi Dios, quise perder la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiérale la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuerdes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita, que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante Te deseo lo mejor, que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno, mami, perfecto Que tú quieres que te diga que yo soy perfecto Ay, mamita, eso no existe Eso es un cuento Eso es un chico Enrolamos un filibre en demo No te doy, pero te doy sin freno Pa' que se te dé el tiempo Hacemos cosas de más Me pide que la lleve a mi cama Que le haga el amor sin prisa y con calma Que se lo ponga en el alma sin tiempo de alarma Su teléfono apaga, la mente con notas trabaja Pa' chingar los zapatos y chanel y los tacos y un cepi de caja Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco y que estás muy por encima Es intimidad A veces hacemos cosas de más Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un filibre en demo Yo te doy, pero te doy sin freno Como te sientes en la intimidad A veces hacemos cosas de más Conmigo se te quitó el estrés Mírame en la cara y dime qué ves Mi cuerpo quiere algo de ti Y yo no sé qué es, pero sé que sí Hay algo que me atrae de ti Por eso quiero verte y dejarte aquí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame, dime cuándo te vuelva a ver Pa' hacértelo como te lo hice Hace tiempo quería Me toqué como antes lo metes aquel día Y hablándote malo mientras te venía Baby, tengo cienes Pero chingando tú eres que la tienes Tengo una oligra de que to' canrol y la quemes Me he perdido de la otra vez Cuando te dien to' la post 5, to' te grabé Desde que me pegué Me llevo to' los culos que salen en la TV Pero tú estás madura Y si te culo yo te estoy en la cintura Tigo me voy a capela sin armadura A lo difícil y me cansí Ya tú me conoces y a ti te metí El es nacha que enviaste ya lo vi Me gustó y lo repetí Te fuiste conmigo, sin miedo lo hicimos Nos devoramos, más nos comimos Llevo tres días en cotiverio contigo Llevo tres días venciendo el peligro Devorándote sigo y no voy a parar Llega sin partida de llevar Se le moja ese toto conmigo Y en su mismo cuarto la pongo a gritar Una nave espacial, no estoy pa' bucear Es algo especial, una baby social Nacan demasiado, la saco pa' pasear Se quiere iniciar y no es artificial Le conocí La nave espacial, la nave espacial El es nacha que va a bajar Se le interesa La nave espacial, la nave espacial Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.